Afermaba San Pío X, el que conociendo el mal no lo combate, es cómplice. Jesús nos enseña la coherencia con su ejemplo vivo de las Sagradas Escrituras. Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Pasó por el mundo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, caminó, anduvo, se puso en marcha, no dejaba las cosas iguales a como las encontraba. Obras son amores, está escrito. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Difícil? Por eso como está escrito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús nos muestra el modo divino de obrar para que sigamos sus huellas. Si no te acerca a Dios, no viene de Dios. No confundas coincidencia con la voluntad de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y queda manifiesto en una cita de San Agustín. Siguiendo el camino de su humanidad, llegarás a la divinidad. Si Él no hubiera tenido la voluntad de ser camino, extraviado estuviéramos siempre. Se hizo pues camino por donde ir. No te diré por ende, busque el camino. El camino mismo es quien viene a ti. Levántate, anda, anda con la conducta, no con los pies.